¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... ¡Delante! Hoy nos acompañan nuestros primos Paula Hola Valeria Mario Hola 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 chicos Hola ¿Y dónde vamos a pasar la tarde? ¡En la feria! ¡Vamos! Bueno, pues este año como los anteriores vamos con nuestros primos a la feria a pasarnoslo súper bien La primera atracción que elegimos es el dragón es como una montaña rusa pero más pequeña pero lo bueno que tiene es que va muy rápido hacia adelante y hacia atrás y además te echan agua y hacia la pierz Podéis ver, en esta feria hay un montón de atracciones para elegir. La siguiente atracción donde nos montamos es el Super Ratón. Esta ya es una montaña rusa de las grandes y es muy chula, porque de vez en cuando el ratón da vueltas y no sabes cuándo viene la siguiente bajada. ¡Suscríbete al canal! Después del Super Ratón nos fuimos a nuestra atracción favorita, que es el Mega Canguro. ¡Suscríbete al canal! Y no se sube y te baja, muy rápido. Y lo que más mola es la sensación que te da en la barriga. Venga, que quedemos así, con los niños que están en el caminito, que van a estar en un poquito de detenimiento. Y no vamos a llegar, se muera mucho más. Y cuidadito, porque esto se mueve, se mueve. Si veis esta atracción en vuestras ciudades, no dudéis en montaros porque es una pasada. Después nos fuimos a la tomba de antojitos, donde nuestros abuelos cogieron un montón de boletos porque como éramos muchos, así había más posibilidades de que nos tocase algo. ¡Y tuvimos mucha suerte! A todos nos tocaron premios y algunos tuvimos que subir a tirar de la ruleta. Aquí subió mi primo Álvaro. ¡Una, dos y fuerte Álvaro! Ya está la ruleta girando y los corazones palpitando. ¡Palpitando! Y a Álvaro le toca un Mr. Prindor. Y cuando te pregunten Álvaro, ¿y dónde te ha tocado? Tú tienes que decir en la tombola antojitos. ¿Y dónde te ha tocado? En la tomola. ¡Muy bien! ¡Los Álvaro! ¡Los Álvaro! ¡Los Álvaro! ¡Los Álvaro! ¡Los Álvaro! ¡Los Álvaro! Olvi y los Álvaro. ¡Estos palpitando! ¡Mira! En un reloj pulsera. ¡¿O quieres un super unicornio? ¡El reloj! Pues mira, dale un super reloj para Arianda. ¡Y cuando te pregunten y dónde te ha tocado? ¿Tú tienes que decir en la tombola antojitos. ¿Y dónde te ha tocado? En la tombola antojitos. ¡Muy bien, Arianda! Vamos a ver qué le tiene que tocar. ¡Vamos arriba! ¿Cómo te llama? ¡Eric! ¡Vamos, Eric! Después subió a mi hermano y consiguió lo que él quería. ¡Eric, estás preparado con que la ruleta toma impulso! Y ya está la ruleta girando y los corazones palpitando. Y a Eric le toca un balón de fútbol para Eric. Mira, toda la familia es súper contenta. Y cuando te pregunten, Eric, ¿y dónde te ha tocado? Tú tienes que decir, en la tómbola antojitos. ¿Y dónde te ha tocado? En la tómbola antojitos. ¡Muy bien, Eric! ¡Esto es para Eric! Y la última en subir fue mi prima Paula. ¡Vamos, Paula! ¿Paula, estás preparada? Pues venga, una, dos y fuerte. Ya está la ruleta girando y los corazones palpitando. Y a Paula le toca un barquito pelero. Mira, ¿te gusta Paula o te gustan más los peluches? Pues mira, se lleva el barquito pelero. Y cuando te pregunten todos tus amiguitos y todas tus amiguitas. ¿Y dónde te ha tocado? Tú tienes que decir, en la tómbola antojitos. ¿Y dónde te ha tocado? En la tómbola antojitos. ¡Muy bien! ¡Esto es para ti! ¡Dale una bolsita también! Y para terminar la tarde en la feria, nos montamos en los coches de choque. ¡Qué divertidos son! Bueno, amigos, esperamos que os haya gustado este vídeo tanto como a nosotros. No olvidéis dejarnos un gran like y suscribiros a nuestro canal. Os mandamos un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!